¿Cómo están Santiago Jiménez? ¿Cómo están Santiago Jiménez? ¿Cómo están Santiago Jiménez? Y el momento tan desconcertante de Funes Mori, porque andaba bien, sin lugar a dudas Henry Martín, como teniendo a dos nueves muy a la baja, el Tata Martino no llevó a Santiago Jiménez. Si hubieran estado muy bien Funes Mori y el caso de Raúl Jiménez, uno puede decir, pues hombre, el más joven, aunque estaba muy bien en ese momento, el más joven, campeón de goleo parcial en Europa League, o Liga de goleo para decirlo mejor. Pero bueno, si hubieran estado mejor futbolísticamente los otros dos, uno entiende que hayan dejado fuera a Santiago. Pero no siendo así, pues hombre, el técnico se encaprichó y todos somos necios como profesionales. Incluso podemos llegar a ser tercos, ¿no? Y esta decisión la tomó Martín y para su mala fortuna, pues no le salió. Pero si México le hubiera metido un gol a Arabia Saudita, estaríamos diciendo algo completamente diferente. Lo que sí va a quedar para siempre en el vocabulario de Martín es aquella frase de es un delantero bueno, pero es un delantero que hace muchos goles en pocos minutos. Lo que quiso decir es que no sabe si los iba a hacer en más tiempo, si iba a tener la capacidad de respuesta, la responsabilidad para responder con más minutos en el campo. A veces hay cambios que son revulsivos. Bueno, pues se equivocó en el diagnóstico Martino porque siendo muy joven, Santi Jiménez está estirando los minutos. A veces es titular, a veces no. Lo mismo pasaba en Cruz Azul. Pero indudablemente el técnico se equivocó en el diagnóstico porque le hubiera servido, pues no 15, pero sí media hora o 45 minutos. Así es que esa cruz, con esa cruz va a cargar el Tata Martino de aquí en adelante. Pero bueno, Santiago Jiménez es el ejemplo más importante, más notable de que no solamente basta tener condiciones técnicas y tácticas, que de hecho las técnicas las ha mejorado mucho. No era un delantero tan hábil, ha aprendido, evoluciona, progresa. Es un buen definidor, tiene esta capacidad del primer contacto, el olfato. Pero hoy es un jugador que a base de mentalidad, de sobreponerse a todas las dificultades y de ser humilde para absorber todo lo que le están planteando en Europa. Ahí está, dando pasos y pasos y pasos hacia el frente. Se espera que esté en la próxima lista de Diego Coca, sí o sí, el delantero mexicano más caliente del momento se llama Santiago Jiménez. Ese mismo que dijo el Tata Martino que hacía muchos goles en pocos minutos y ese mismo delantero al que la Federación Mexicana de Fútbol fue incapaz de decirle al técnico nosotros pensamos no solamente en el próximo Mundial sino en el siguiente que seremos anfitriones y aquí hay un talento que vale la pena cuidar y darle esta experiencia. ¿Por qué? Porque sigue sin haber este consenso y este grupo de notables especialistas en el fútbol que asesoran la Federación. Este presidente y los anteriores han sido un instrumento y el que venga también, ese es el drama del fútbol mexicano. El día que hay un comisionado independiente, autónomo, con poder de decisión y que elija un grupo de especialistas que en fútbol le digan las decisiones deportivas te pueden llevar a incrementar en el mediano y largo plazo la cantidad de rentabilidad en el negocio, la cantidad de dólares, en ese momento el fútbol mexicano va a progresar. Mientras tanto, seguiremos en la Federación del Nunca Jamás con la selección Peter Pan. Cambio y fuera.